Para el sindicalista Miguel Ruiz, el informe de gestión anual 2022 es muy positivo, ya que importantes rubros de la economía han tenido un leve crecimiento, como el caso de las maquilas industria de zona franca, con un 14.8%, aunque hay sectores que no registraron crecimiento, como el caso de la construcción. Según el informe, dice que en las maquilas se creció 3.852 millones de dólares, un crecimiento superior al 14.8%, de tal manera que eso nos parece que es positivo, en términos globales, y me parece entonces que hay que reflexionar también sobre aquellos sectores que no están creciendo, como por ejemplo el sector construcción no creció, es decir, hay una disminución de un 15% en el sector de la construcción, y si nosotros ponemos en la balanza los dos sectores que dinamizan la economía, el sector construcción y el sector de la industria de la maquilas y zona franca, de tal manera que esa situación ojalá se revierta con estos anuncios que se acaban de hacer de construir alrededor de 15.000, 16.000 viviendas que dieron a conocer el día de ayer, entonces eso significa que el sector construcción va a reactivar la economía porque va a generar más empleo, porque va a generar más negocio con todas las industrias y las empresas que están vinculadas a este importante sector de la economía. Y por otro lado también en el caso de la industria de las minas, tabaco, el café y las maquilas y zona franca, nosotros esperamos que pueda reactivarse. Luis dijo que la inflación decreció y por qué es muy importante para el país. La inflación, según datos que dan INIDE, el Banco Central y organismos independientes, dice que decreció, estaba en 11.06 y ahora pasa a 10.5, eso es positivo para el país, eso beneficia lo que se conoce de la macroeconomía, pero la microeconomía sigue resintiendo los efectos todavía de esa devaluación. ¿Y por qué sigue resintiendo? Porque nosotros observamos la tendencia de muchos productos de la canasta básica que siguen creciendo, por ejemplo, que no hay una efectiva regulación. Y uno se pregunta, según datos estadísticos, las exportaciones en frijol anduvieron en 4 millones de dólares, ¿verdad? De esos 4 millones de dólares, ¿verdad? 1.6 supuestamente es lo que se quedó en el país. Y entonces uno dice, y bueno, ¿y por qué y dónde quedó esa ganancia? ¿A quién está beneficiando? Noticias 12, Darlen Tellez.